no me levanten ahora mismo bueno giramos es de cayococo muy rico que la pasamos bueno siguen las actividades en esta zona hoy hoy va a ser activado como tenemos tenemos por aquí unos espalos macros voy a pelar ahora voy a enseñar a muchachos que me los vendió a hacer sushi ya están limpios pero los voy a acostar como es mami me vas a hacer mi café vamos a hacer café voy a ir a buscar gasolina y vamos a seguir en la rumba esto es otro día esto es otra fiesta activado bueno ya hoy ya hoy es sábado ahora vamos a empezar otra cosa vamos a ir al apartamento a ver cómo quedó las cosas y si no nos han robado ni nada de eso de ahí vamos a empezar a estar activado y el pescadito que freí por allá el pescadito que voy a freír ah tal y ya te va pones más ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y tú sabes qué? Vamos a hacer chicharrones de Dolchori porque encontré una película de Carneporto, sabrosa, de variedad y toda esa obra. Aquí en el boulevard activado. Activado el boulevard. Vamos a ver ahorita unas construcciones raras que hay aquí. Y ya tú sabes. Activado el boulevard. El zorro, el zorro. Y el hombre me va a despeinar la única que tenía en la tarjeta. Espera, te vas a irnos a ver, nos dejan pagar las dos. ¿Quién me llamó? No, me toca a mí, me toca a mí. El borracho no para. Déjame, quítame de la cara. El borracho no para. Pero es verdad que lo que estamos destruyendo. Hemos tenido más cerveza que los mismos paladar. No, no, no. No, no, no. La gente con tremenda C y nosotros activado. No, no, no. 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 No, no, no.